Ah, sí, salí Josué, sí, no tiene nada de mal. No, acabamos las pescadoras del sur, cabrón. Ya lo hizo muy barqueado. Espera, vamos a abrir, la que tú no estás dormida. No, pero bien, acabamos la cática, ¿ve? Bien, acabo. Bueno, vamos a abrir el regalo de Bonedardo Hernández. ¡Felicidad! Mira, aquí lo ando, muchas gracias, al fin, dos semanas esperando. Eh, esta no es la mesa que había encargado, era un poco más pequeña y me salía en un total de 260. Esto lo que traía, trae gavetitas pequeñitas más, pero esta trae otras cosas que a la otra no las traía. Esta trae donde conectar ya la corriente, las cosas. Esta trae donde conectar, sí. Y... Trae más grande el esmaltero, aquel era más pequeño, hasta por aquí. Bueno, mejor. Entonces, como me quedaron mal y me dijeron que no se emocionaron. No, pues, de aquí. Me quedaron mal y me dijeron que no me la iban a poder mandar. Entonces, pedí esta. El mismo día que me dijeron que no me la iban a poder, pedí esta. Está más grande, sí. No, aquí la iban a dejar de ver. Y... Más bonito. Solo que esta cuesta 270. Y Fer con 8 dólares de envío. Y aquella costaba... El envío costaba 25 mil a dos. ¡Uy, qué bonito! Apuesto y salió mejor. Me sale como casi igual, digamos. Me sale... Como 12 o 15 dólares más. Pero, pues, que era de menos. Digamos que no era nada, porque ya no habían dado otro mundo. Y se emociona. ¿Y se le vino? Trae la madera más, trae el vidrio. Porque esto no permite que los líquidos y el... El coche ya no vale. Y de la quiebra material, el producto, no se imprima en lo que es en la madera, que la baña más rápido. Solo no me vayan a quiebra. Ojalá que esté empezando. Me hubiera esperado yo que me hiciera mis uñas en esta nueva para estrenar. No me las puedes quitar y volverme a las poder. No, no, ya solo espérate un poquito. Pero apúrate, llegan los días. Va, re... Ah, eso te iba a decir. Ah, no, ya va a ser la primera. Ah, pregúntale lo que estaba diciendo, Miguel. ¿Y será que sin ese periquíos no puedo subir a él? Dice que si le hago los pies, que si ya mismo venía el pie, si le alcanza, no puedo subir el pie. Constante estrenada a ella. Vaya, mis amores. Con cariño, porque estoy bien delicada. No, hombre, recogen la basura de un sol en esto mismo, se van a quedar. Este cartón no podemos vender, hay que reciclar, sale caos. No, mami, mire la, mami, mire la. No, de ella, eso no lo muevas. Pero se quita. Ajá, aquí es otra. Dios, madre. Dios mío, ahora fuera. Y tiene, tiene gavetita. Ay, sí, aquí está la gaveta. ¿Ven? Sí, está la gaveta. O sea, que vení aquí, vení, vení. Como que es primera gaveta, que te van a ver nuestros, nuestros seguidores, ya te conocen. Vaya, aquí está la gaveta. Está bonita. Esta es la otra. Esta es la otra. La gaveta, sí. En una de estas vamos a guardar el pisto en la máquina. Esta vamos a guardar para echar pisto. Y aquí van las otras cositas, la lámpara, el drill. Y aquí trae para que cargue también, si no tengo cabeza en el cargador. Ahí está. Mi iPod. Trae para el... O sea, que ya no va a haber problema cuando traiga el teléfono a descargar. No, y aquí también trae para, para conectar y, y, y de aquí al corriente va. Y la otra nos trae a esto. Ajá. O sea, este es un poquito más caro, pero... Mejor. Es mejor. Solo que, de verdad, no, no alcanzábamos y, y lo comentamos con, con, con el don Eduardo. Y me dijo, bueno, hay que ir a hacer esa mesa, me dijo. Ahí está, que ya no se haces la mesa. Mira. Yo le doy a esa mesa. Adiós y mi mamá. ¿Qué andas haciendo? Ay, señor. La calle que me... Necesito que... Ayúdame. ¿Dónde pones, Udine? Quieres que sí, que me ayuden. ¿Me ayudas tú? A ponerla ya. ¡Soy una emprendedora! Yo sé que vienen de trabajar, vienen cansados. ¡Hola! Solo ayúdame a hacer estas dulcecitas. Estas cosas las vamos a topar. ¿Qué te trae una tía? Mira. ¿En la pared? Ay, Dios mío, como largo. Ay, no sé. Aquí trae una tía. Te sentís tan emocionada que al moverla sentís que la vas a rayar. Ay, sí. Así con todo el canto. Dayana, ven y dame vos. Y yo. ¡Tú pesas! ¡Aquí, mamá! ¡Esto pesa! ¿Con el esmaltero pegado a la pared? ¿Otra de cuál? Ajá. Ay, estoy tan emocionada que no sé. Ay, ubíquenme, ayúdenme. Ay. La paz, la fuerza. Mi médico, ¿cómo se hace? Con el esmaltero. Tengo que mandarle a poner una cosita abajo para que no se me vaya a dañar de abajo. La mía. O así la puedo dejar con el cartón, vea vos. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Solo le quito las esquinas del cartón, ¿verdad? Aquí. Estas puntas así y la dejo sentada en el cartón, ¿verdad? Sí, tienes que cortarle bien para que no te mate el caché. No. O sea, ajá, por eso es lo que te dije. Caché esta mesa yo, gracias, señor, ya. Y gracias a don Eduardo. Ay, en este que vamos a echar el piso. Ay, voy a pasar haciendo la cuenta yo en la tarde. Cabal ahí, vea vos, ¿verdad? De contadora. Ahí está. Ay, ay, ay. Qué bonito me quedó esa abuela daba. ¿Ah? Esa mantera que le hice yo, ¿sabes qué bonita? Esa la quise yo. No, yo la hice. Vaya, ¿y esto? Ay, no están conectados. Todas le hicieron y nadie le hizo. Creo que le hice yo. Miguel me ayudó a arreglar. Sí, yo le he hecho. Oiga, no. Mami, ¿tú qué bajaba? ¿Ah? Bueno, pero como yo la puse al sol, es lo que cuenta que yo la puse a secar. Oiga, otra que me ayudó a ponerla a secar. Vaya, estas cositas por aquí. Mami, ¿está por lo tanto? La vamos a conectar aquí. Ya le boté un pedazo, no, ya no. ¿A dónde? No, pues no se hagan así. Qué chambroso. Ay, bueno, mis maquinitas ahora van a estrenar. Van a dormir en su nueva casita. ¿Vean? Ay, y es que por eso es que no me casaron. Le han puesto el volado para adentro, este azul va para afuera. Que no se lo he quitado, ¿por qué no se ve? No, ya ve, por eso es que a mí se me movía cuando me pusiste. Y esto ahorita me estoy cerrada. Ah, pues sí, volveme a quitarla. Ya ves la primera, así que sí. Mañana viene a primera hora porque ahorita ya es de noche. Creo que sí. Mira, aquí se hubiera visto más bonito. Sí. Las otras las vamos a poner así, así, bien bonitas. Mami, mire, ¿cómo se hace esto? Es normal, mamá. Luego hay que limpiarla. No, pero mire, ¿qué? Por eso que no me pasa. Es del aire acondicionado que viene en el carro. Sí, que como en el camión pasa en esa ruina. De por fin, ahí estamos. Ojalá. Es porque vamos a comprar uno que es más alto. Es que te dije que esta mesa voy a quedar chiquita, pero bonita. Y aquí es donde vamos a poner teléfono para ver los modelos de las uñas que van a querer mis clientas. Ay, qué bonito. Pero yo no sé a nada. No se ve a hacer nada. Ay, no sé, se me está ganando de ponerme a hacer uñas ahorita así. Vaya, quítame. Vaya, quítame. No, no. Quítamela. No, porque las daño. No, voy a hacer uñas. Quítamela. Ahí está. Bueno, gracias a mis bienes seguidores, ¿verdad? Gracias por el apoyo. Gracias, Don Eduardo. Estoy muy contenta. O sea, no es un regalo cualquiera, ¿verdad? Es un sueño, mejor dicho. Esto es un sueño hecho de verdad. Ay, está bonita. ¿Qué hago? Quítame las uñas y volvérmelas a poner. El bañito es. ¿Qué es lo que pasa? Ponela aquí. Ay, qué bonita. Dios mío. Ponemos música. La que está. La mamá, que la bolsina se quemó. La que está. Ay, hombre, está bonito. Así es que gracias a Don Eduardo y gracias a Karamino y a las personas que nos apoyan. Así es que ya iba quedando ya algo armado. Así es de que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, mi gente. Qué lindo y hermoso se ve. Bello. Totalmente bello. Y lo que me falta por hacer con la ayuda de Dios. ¿Verdad, José? Está bonito. Hasta vos estás emocionado. Sí. Lindo se ve todo. Lindo se ve todo.